Mi nombre es Paula Penaca, soy candidata a legisladora número 7 en la lista del Frente para la Victoria, lista 604, en cabeza Juan Cabandié. En realidad nosotros, desde nuestro espacio político, creemos que una de las cosas que hay que resolver urgentemente en la Ciudad de Buenos Aires es el problema de la vivienda. Hay un déficit habitacional enorme en la Ciudad de Buenos Aires. No ha habido en los últimos cuatro años de gestión ninguna política vinculada con la vivienda. Tenemos villas en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos como 160.000 personas viviendo y habitando en villas miserias. Y entendemos que una de las cosas centrales que hay que ponerse a trabajar es la urbanización de las villas. Y también, por supuesto, generar, por ejemplo, créditos blandos, créditos hipotecarios blancos en la clase media. El acceso a la vivienda en los jóvenes también es una problemática grande para empezar a abordar. Y en ese sentido vamos a trabajar para poder aumentar el presupuesto en vivienda, para poder tener una política de vivienda mucho más eficiente. Y también vamos a trabajar en poder hacer ley, un proyecto presentado por el Guido de Buenos Aires Cabandié, que habilita y facilita la posibilidad de alquilar de los sectores jóvenes y los sectores con menos recursos, planteando una garantía, un fondo de garantía para que eso se pueda llegar a la práctica. Y en términos generales, mejorar las condiciones de hábitat de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires.